Uy, uy, uva De plácido reposo disfrutaba mi bohío Mi canto dominaba la noche caliginosa Sentido de luz fiesta estaba el corazón mío En ese campo donde todo era color de rosa Pero apareció la quiromántica gitana Y en mi mano derecha le dio sin fidelidad Desde ese momento dejé sola mi cabaña Me fui como criatura que persigue la verdad Atravesé montañas, valles sin praneras Con la sombra intangible caminaba el cantante Se convirtió en vidrio una quimera Por eso ahora me llaman el errante Se convirtió en vidrio una quimera Por eso ahora me llaman el errante Vamos a ver cómo es que estamos Ahora por su traición soy trovador ambulante Mi puesta es una queja y mi canción es un llanto Fregonando mi pena me la paso por la calle Llevando una amargura en mi melancólico canto Por su desamor Por su desamor yo soy el cantante fasto Porque traicionaste a mi sincero cariño Más seguiré cantando a sabiendas de tu engaño Más nada puedo hacer si ya todo está perdido A través de montañas, valles sin praneras Con la sombra intangible caminaba el cantante Se convirtió en vidrio una quimera Por eso ahora me llaman el errante Se convirtió en vidrio una quimera Por eso ahora me llaman el errante ¡Ey hombre! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego!